Me he quedado sin tu amor, me acompaña mi dolor, siento vivo el corazón. Necesito tu calor, es tan grande mi dolor, necesito tu calor. Recuerdo el primer día que te heí, se vi lo que jamás me había sentido. Mi corazón grito, todo su anhelo, solo en ti, amor mío, nada más en ti. Me he quedado sin tu amor, mi vida mía, hoy tengo que subir. Me he quedado sin tu amor, me acompaña mi dolor. Siento vivo el corazón, me hace falta tu calor. Recuerdo el primer día que te heí, se vi lo que jamás me había sentido. Mi corazón grito, todo su anhelo, solo en ti, amor mío, nada más en ti. Me he quedado sin tu amor, mi vida mía, no tengo que subir.